Agustín de Betancourt es un español universal, un canario universal, y yo creo que de eso nos tenemos que sentir muy orgullosos. Contribuyó, sin ninguna duda, a la transformación del país y hoy, 200 años después, podemos decir que de ese legado nos hemos aprovechado porque esa transformación de España está basada fundamentalmente en la ingeniería civil y en las grandes obras, en las grandes infraestructuras que han convertido a nuestro país en lo que es hoy un referente internacional. Con esta exposición divulgamos el valor de la ciencia y del servicio público de los ingenieros de caminos, canales y puertos que nos debe alumbrar en el progreso del mundo actual. Agustín Betancourt, un canario, un visionario de su tiempo, arquitecto e ingeniero, que quizás nos ha puesto en valor su figura de todo lo que ha servido o ha hecho en grandes obras o grandes técnicas que utilizaba en el momento. Recomendaría venir a esta exposición porque nos permitirá sumergirnos en una figura tan sobresaliente en la historia de la técnica y la ingeniería civil como es Agustín de Betancourt. Es una de las exposiciones, sin lugar a dudas, de mayor envergadura que va a haber en el 2024. Trстру añadido a esta visita la técnica que va a haber en 재미 yimetralas o. Blas E. Folgues como es Agustín Betancourt. Gracias.